Tristemente, la noble Magdalena recuerda cómo su madre fue a salvarle la vida y fue asesinada por los de los honorarios, cómo su casa fue quemada y dentro de todo ese dolor, cómo las palabras de amor y de consuelo se dirigió a ella, Andrea Chiquero, de Humberto de Jordán, Andrea Chiquero. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.